La región huancabelica posee diversos atractivos turísticos, históricos y de aventura, siendo una de ellas la ruta del nevado Cita. Para este destino, la partida se inicia en la Plaza de Armas, por carretera hacia Pisco, llegando a Lachoc, situada a 4.070 metros sobre el nivel del mar, para luego tomar el desvío hacia Cachimayo, en una carretera afirmada donde se aprecia las estancias con sus camélidos sudamericanos y lagunas. En el recorrido se llega al lugar denominado La Repartición de la Carretera a Orjobamba. Durante el trayecto podemos disfrutar del paisaje silencioso. A lo lejos se observa el Cerro San Pedro Saxaya, imponente y majestuoso, cual guardián del paraje, a quien se le hace el pagapu para pedir permiso y podamos apreciar los atractivos del imponente Cita. Continuando con la travesía, llegamos a la estancia Tingyahuarjo, y a partir de allí se continúa el viaje a pie, cruzando por el lugar denominado Japopata. En ella podemos apreciar diversas formaciones de rocas caprichosas. Llegando a lo más alto de la cumbre Torre Torre, cual se aprecia el majestuoso y mágico Cita, el cual está formado por tres picos. Según la leyenda, son tres hermanos que quedaron petrificados. Hatun Sitak, Sitak y Uchui Sitak. El primer pico es más accesible, mientras que el segundo y el tercero es accesible por aquellas personas con experiencia en escalada de roca, ya que es bastante empinado y requiere de equipos más especializados. Continuando con la travesía, hacia las faldas del Sitak, pasamos por el bosque de piedras conocido como Torre Torre. Observamos las formaciones de piedras, que nos regala un sinnúmero de representaciones para la imaginación. El nevado Sitak es uno de los atractivos naturales que se encuentran localizados dentro del distrito de Nuevo Ojoro. Este nevado está a más de 5.328 metros sobre el nivel del mar. Ofrece al visitante una interesante ruta de trekking. Se caracteriza por tener un difícil acceso, motivo por el cual la mayoría de las excursiones solo rodean su base, aunque también podría ser visto como un interesante desafío para los expertos en el área del montañismo. En las faldas del nevado Sitak, cual guardián, está la laguna Jionsahotcha, de unos 500 metros de largo y 300 metros de ancho. Está ubicado a 4.819 metros sobre el nivel del mar, donde se puede apreciar patos silvestres, guayatas, venados, vizcachas, puma de los andes, vicuñas, entre otras especies. En cuanto a la flora, encontramos una variedad de plantas medicinales, como konoka, joile, guamanripa y otros, los cuales son utilizados en infusión por el poblador andino para curar diferentes males. En esta laguna, también se puede practicar la pesca de truchas y deleitarse con un ceviche al paso. Luego de esta distracción, continuamos con el recorrido y encontramos la cueva natural de Jionsahpampa, el cual es utilizado por los habitantes para pastar sus animales en épocas de estiaje. Porque el lugar se mantiene verde y con abundante pasto. Continuando con la travesía, llegamos al desaguadero Jionsahotcha. En ella podemos apreciar la catarata natural del mismo nombre, Jionsahotcha. Estas aguas afluyen en la cabecera de la laguna Tipijocha, que tiene más de dos kilómetros. En ella se puede practicar el canotaje, paseo en bote, pesca y apreciar mucha diversidad de fauna silvestre. Por las orillas de la laguna Tipijocha, está la carretera a Huancavelica. De allí nos enrumbamos de vuelta. Para los visitantes es bueno saber que todo este circuito turístico se realiza en un tiempo de cinco horas. Ya sabes, si quieres una aventura inolvidable, Huancavelica te espera.